Hola, bienvenidos al canal de Sister Twins. Ya, ya, es como cuando trabajas en heterooperador. Sí, es todo como tan mecánico, ¿no? No, el discurso de... Meta el formulario, error, con lo que me ha costado rellenarlo, error, con lo que me ha costado rellenarlo, perdón, aquí pone falta sello de Sintra Corp, sello de Sintra Corp, quizás te va a volver a mi oficina y preguntarle a Sintra, a la oficina. A ver... ¡Ah! ¿Te has asustado? Señora Rostov. ¿Qué le pasa en su peinado? Qué maja es. Oh, hola. Contesta. Hola. Ah, no. Tengo a una gata aquí. Ya. ¿Qué haces? Mi si, tus vergüenzas, tus vergüenzas, por fin, papi, por fin, de verdad, que no quiero estar más aquí. Te prometo que cuando... ¡Ah! ¡Le ha colgado! Es cada día, maldito internet. Tengo un papel... Pues sí, me voy a... Sí. No sé si tenía papel de bruja o no, pero sí. Me voy a guardar porque... ¡Ajaja! Y ahora... La tensión aumenta con el boss de los huevos. ¿Sabes cómo no salen anuncios? Pero... ¿Tú no estás suscrito con Prime? ¿Con Prime no salen anuncios? Pero que habrán pasado meses. ¡Ah! Pues entonces es que... Si no te suscribes con Prime... Ya. Corre que se las pela. Ahí, con el lápiz, apuñálale con el lápiz. Al dedo, ¿no? Entre la uña y el dedo, ahí. Error de transmisión. Esto es corrupto. ¡Que no he guardado! Jajaja. Bueno, pero hay uno en la escalera. No me voy. Oh. Pero... Toda esta gente la ha conocido como hace unas horas. ¿Te imaginas ir por la mañana a un trabajo raro? O sea, es que no puedes tener empateada por nadie, macho. Es que... Necesito un cuchillo especial. ¡Ah! ¿Qué tal si usamos uno para que parezca más real? No, no, no. ¿Qué coño están diciendo? Pero uno de plástico, claro. No, una daga de verdad. Una daga. Él sabe que... Has conseguido un cuchillo de plástico. Esto me da muy mala espina. Ya, ya. Si está siendo todo muy turbio. Tranquilos. Que es solo una broma. Una broma que estás llevando tú solo y que está siendo muy rara. O sea. Se está llevando demasiado lejos. Hugo. Que alguien tiene una hostia. A ver, Pasternak. ¿Cómo harías? ¿Le clavas el cuchillo en el corazón? No, no. Hay que cortarle la cabeza. No. Va a matar a Kate. ¿A que sí? Te encontré, cazador. Me ha susurrado en este oído súper, súper suave. Ah, sí. Muy raro. Más maja. Ya veo lo bien que te ha ido. Lo gorda que te has puesto. Ahora entiendo la risa. Claro, era todo como si se o no, siempre que hablaba la bruja. Una rebanada de pan. Una taza de café. Mierda. Cuatro. Un papel se desliza solo dentro de... Tuma de tías. Ok. Un refresco. De gratis, eh. Yo lo dejo ahí. Tres campanas. Te agradezco la información porque no me esperaba para nada lo que tal lo pierdes. Sí. O sea, a lo mejor... Uff. A ver. Ahora no vas a hablar con nadie, pero claro. No sé. Elige algo. Algo. Joder, es que es muy complicado. Es que estoy pensando cosas en plan de... Bueno, si pierdo tal, ya. Pero si tal, ya. Bueno, si pierdo tal, es como no me convence. O sea, no me vale. O sea, alguno me convence. A ver, todos. Hombre, claro. Y eso me ha inspirado. Abriré mi propia compañía, ¿no? Te imaginas. Y tú serás el presidente. Caray, no sé qué decir, Toni. Espera. Esa expresión en tu cara. No me irás a gritar, ¿no? ¿Eres sordo? ¿O es que hoy no te has lavado las orejas? Te he dicho que he cambiado. ¿O acaso quieres que te grite? ¿Lo echas de menos? No, no, no. Está bien. Es mi personaje favorito, creo. Top Man. De Toyo Pisaico.